Vamos con otros temas. Los trabajadores y empresarios de la industria láctea no llegaron a un acuerdo, por lo que los sindicatos de la rama no descartan retomar las paralizaciones en las plantas. Según informó la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea, enviaron una última propuesta a las gremiales empresariales y advierten que si no hay respuesta antes de la medianoche del viernes, los funcionarios realizarán trabajo a reglamento. La Federación agrega que el próximo lunes sesionará en forma extraordinaria a efectos de considerar todas las medidas resueltas por la Asamblea, entre ellas el paro de 24 horas de carácter general y nacional.